¡Ah! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Qué locura! ¡Feliz! ¡Qué locura! ¡Feliz! ¡Qué locura! ¡Feliz! ¡Qué locura! ¡Ambita! ¡Arriba, arriba! ¡Qué locura! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos a bailar! ¡Feliz! ¡Arriba, arriba, arriba! Las tres, Lidia. Y vuelve un aplauso para Lidia, por favor. ¡Eso! 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 Gracias, pues un día nos queremos que te parezca, que te parezca, si los amigos son los dos, y los cuerpos de su vida. ¡Vamos! ¡Epa! 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 Y miramos, y miramos, miramos, miramos como la llave. ¡Y la cuesta es mi piñata! ¡Y la cuesta es mi piñata! ¡Y la cuesta es mi piñata! ¡Eso! ¡Woo! ¡Como vamos amigos! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Bravo! 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 ¡Todo! ¡Bravo!